... Eran las 5 de la tarde del 9 de diciembre de 1980. El popular integrante de The Beatles, John Lennon, abandonaba las instalaciones del edificio Dakota en Nueva York. Lo hacía junto a su esposa Yoko Ono. Lo siento, señor. Aún no ha llegado su limusina. No te preocupes, no pasa nada. Llegaremos a tiempo a la fiesta con los ejecutivos. Al músico lo esperaban en el estudio Record Plant para una intensa jornada de grabación. De camino a la limusina, un joven quiso estrechar su mano y pedirle un autógrafo. ¿Tienes un boli? Gracias. Después, John y Yoko se marcharon. A las 11 menos 11 minutos de la noche, la pareja regresó a las inmediaciones del Dakota. Cuando Lennon se disponía a entrar en el edificio, recibió 5 disparos por la espalda. Fallecían minutos después, en el hospital. El asesino era aquel muchacho que horas antes le había pedido un autógrafo. Mark David Chapman. Un hombre atormentado. Víctima de abusos sexuales durante su infancia por parte de su padre. Sus traumas infantiles le llevaron a tener pensamientos suicidas y a escuchar voces en su cabeza, lo que le empujaban a matar. El criminal fue sentenciado a cadena perpetua. Actualmente, cumple condena en el condado norteamericano de Wyoming, en el estado de Nueva York. Sus múltiples peticiones de libertad condicional le han sido denegadas, a pesar de que asegura sentirse arrepentido por el asesinato que cometió hace ahora 30 años y que dejó huérfanos a los millones de fams de The Beatles y de John Lennon. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Bueno, estamos ante el asesinato de John Lennon, fundador, músico de uno de los grupos más importantes de la historia. Un hombre que dejó huella su paso por aquí, por este mundo. Por aquel entonces, cuando ocurre el crimen, ¿en qué andaba metido John Lennon? Porque en 1980 la banda ya se había separado, ¿verdad? Sí, efectivamente, como bien dices, los Beatles se disolvieron a priori en 1970, pero por algunos problemas legales tuvieron que mantenerse oficialmente hasta el año 1975 como banda. Pero a partir de ese momento sus integrantes abordaron diferentes proyectos musicales, ya en solitario. No podemos olvidar que habían tocado techo, habían tocado el cielo de la fama, y Lennon, como el resto, era un ídolo, era un personaje inmortal, aunque por desgracia solo lo fue de manera metafórica. Pues el caso es que John siguió creando música, y el mismo día de su muerte estuvo incluso enfrascado por la mañana en una sesión de fotos para la revista Rolling Stone, y por la tarde en una grabación musical en los estudios Record Plan que antes mencionabas. Y está claro que, de no haber muerto de manera tan triste, tan inesperada, John Lennon nos hubiera seguido deleitando con sus composiciones y con esa voz inconfundible. ¿Y quién era Mark David Chapman? ¿Qué sabemos de este joven? Perseguido, traumatizado... ¿Qué sabemos de su pasado? Bueno, David Chapman nació el 10 de mayo de 1955 en el estado de Texas, concretamente en el municipio de Fort Worth. Su padre era un sargento de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, y su madre una enfermera. En ese entorno familiar contaba con la presencia de una hermana siete años menor que él. Y es precisamente en aquella misma época, en su infancia, cuando empezó a enfrentarse a los problemas que moldearían su carácter de adulto. Por un lado, su padre abusaba constantemente, tanto de él como de su madre, lo que provocó que le tuviera un miedo atroz, y que esa época infantil fuera poco menos que un infierno para aquel niño. Por otro, en el colegio era también objetivo de las burlas de sus compañeros. Todos se reían de él por su sobrepeso, porque ese sobrepeso le impedía, sobre todo, el realizar ejercicios físicos. Todo ello fue apartándolo de la realidad, convirtiéndolo en un ser solitario que jugaba a imaginar escenarios y situaciones que eran totalmente inexistentes. Además, fue por aquel entonces cuando, quizá acosado por sus muchos problemas, empieza a consumir drogas, empieza a escaparse de casa y de la escuela en diferentes ocasiones. Mar David Chapman se refugiaba en las drogas, consumía marihuana, LSD, cocaína, heroína, y también se refugiaba en la música. Precisamente su grupo favorito era The Beatles. La banda de Liverpool era para Chapman una verdadera obsesión. Seguía su trayectoria desde los inicios de la banda británica, y sus canciones eran las únicas que sonaban en su habitación. A los 16 años, Chapman se unió al cristianismo protestante. Su odio contra el mundo y los maltratos recibidos le hacían necesitar una protección divina. En aquel grupo religioso participó distribuyendo publicaciones y trabajó como consejero de campamento de verano. José Manuel, parece que fue en esa misma época cuando inicia una relación de pareja. ¿Esto es así, no? Sí, en esa misma época y en ese mismo ambiente del cristianismo protestante. Allí conoció a Jessica Blackenship. Imaginamos que eso para él supuso un soplo de aire fresco porque siempre había sido rechazado por los demás. De hecho, puede que en algo cambiara porque aquellos que lo conocieron por aquel entonces dicen que era una persona muy trabajadora. Quizá produjo un cambio en su vida, como antes apuntábamos, un libro muy concreto. Un amigo le aconsejó en un momento determinado leer la obra El guardián entre el centeno, de J. de Salinger. Se ve que le impresionó de tal manera que dijo a sus allegados que deseaba moldear su vida para que se asemejara a la del protagonista del libro, a Holden Caulfield. Un momento, José. Hemos mencionado y mencionaremos a lo largo de la noche varias veces el libro El guardián entre el centeno. Es bastante probable que haya algún oyente que nos oye, que no sepa de qué va este libro. ¿De qué va El guardián entre el centeno? Pues hablamos de una novela bastante controvertida, escrita por el estadounidense Jerome David Salinger y publicada en 1951. Está escrita en primera persona por un muchacho inadaptado y fue polémica por lo provocador, sobre todo de su lenguaje y porque quizá hablaba de temas que eran un poquito tabú en su momento como el sexo, las drogas, la prostitución o incluso los problemas de los adolescentes. Holden Caulfield, que es el protagonista de 17 años, se convierte en una especie de icono de la rebeldía y es incluso expulsado de la escuela en la que cursa estudios en esa obra. Lo curioso de la novela es que en determinadas épocas y lugares ha estado prohibida su lectura y en otras épocas y lugares ha sido una de las obras más leídas. De hecho, hasta el momento se han vendido nada más y nada menos que 60 millones de copias. ¿60 millones de copias? Exactamente, una barbaridad. Pues bien, esta obra, El guardián entre el centeno, fue el libro de cabecera de David Chapman. Dice que era un lunes, un lunes, faltaba poco para Navidad. Ha llegado el momento, esta vez es real, no es una coincidencia. Voy a estar contigo, Holden, entre el centeno, entre el centeno, desapareceré entre la tinta del libro. Volvemos a la vida del asesino de John Lennon. Las circunstancias empujaron a David Chapman a instalarse en Chicago, donde siguió su acercamiento a la religiosidad, sin duda con tintes fanáticos. ¿Cómo transcurrieron aquellos años? Bueno, David enfocaba aquella religiosidad en tocar la guitarra, sobre todo en iglesias protestantes, y también en ayudar a los refugiados vietnamitas en un campo de reasentamiento en Arkansas. En ese sentido destacó, aparentemente al menos, por su preocupación por los niños. De hecho, el propio presidente de los Estados Unidos, en aquel entonces, Gerald Ford, llega a estrecharle la mano en una ocasión en agradecimiento a su labor. Pues bien, más adelante empezó a estudiar en una universidad evangélica presbiteriana, y allí conoció a una chica con la que fue infiel a su novia, y cuando se lo contó a su pareja, ésta lo abandona. Y ahí podemos decir que empieza el declive de David Chapman. Al poco tiempo, abandona la universidad, sintiéndose totalmente incapaz de superar aquella situación. Es ahí cuando empiezan, probablemente, sus pensamientos suicidas. Sí, llega a pensar en el suicidio, y de manera muy seria. De hecho, en 1977, tres años antes de convertirse en un asesino, intentó quitarse la vida dentro de su propio vehículo, en el que había introducido un tubo que estaba conectado al escape del coche. El ambiente empieza a cargarse de monóxido de carbono, pero en aquel momento la suerte lo acompañó, y el tubo terminó derritiéndose. Debido a todos esos pensamientos suicidas, fue admitido en un centro psiquiátrico. Al recuperarse, el propio hospital lo contrató a tiempo parcial para que entretuviera a los pacientes tocando la guitarra. Por aquel entonces, sus padres se divorciaron, y David Chapman se marchó a vivir a Hawái junto a su madre. David Chapman realizó numerosos viajes por el mundo, hasta el punto de que terminó enamorándose de su agente de viajes, Gloria Avey. El amor fue correspondido, y ambos contrajeron matrimonio el 2 de junio de 1979. Pero de nuevo, se inicia un declive en su vida. ¿Qué pasó esta vez? Una vez que esos ahorros se le gastan, intentó buscar trabajo consiguiendo pequeños empleos, de los que rápidamente era despedido, sobre todo por los problemas económicos que imperaban en la época. Fue en ese momento cuando se dio a la bebida y empezó a escuchar extrañas voces en su cabeza. Tanto es así que en una carta escrita a una amiga, le decía, me estoy volviendo loco. La carta no la firmaba como Chapman, esto es lo curioso, sino como El guardián entre el centeno. O sea, llegó un punto en el que el muchacho no sabía si vivía en la realidad o vivía en la ficción. Recuerda, El guardián entre el centeno, ese libro que leyó y que tanto le conmocionó. Bueno, pero, ¿por qué planea matar a John Lennon? ¿Por qué esa obsesión con el músico de los Beatles? Se entiende que lo empujaban dos aspectos. Uno, que Lennon era algo así como su artista favorito. David no sabía todo de él, pero claro, por otro lado, sentía que la vida había sido amable con John, encumbrándolo a la fama, mientras que él, David Chapman, no tenía ni siquiera un trabajo. En una de sus cartas a una amiga fue muy explícito en ese sentido. Dijo lo siguiente, Me di cuenta de que yo no había triunfado, pero él sí. Y sentí que se había vendido. Lo quería él porque no podía soportar más ser un don nadie. Me estaba ahogando, me estaba sofocando en esa condición. Pues bien, supongo que David Chapman pensó que, asesinando a John Lennon, acabaría con el éxito del músico y a la vez el propio Chapman pasaría a la historia por hacer algo grande. Y hacer algo grande para él era matar a su ídolo. De hecho, días antes de disparar a Lennon, Chapman había acorralado al también cantautor y guitarrista norteamericano, James Taylor. El músico narraría a tiempo después lo siguiente, El hombre me puso contra la pared y estaba humedecido por un sudor maníaco. Decía cosas raras sobre John y aseguraba que iba a ponerse en contacto con Lennon. José Manuel, ¿nos situamos en la mañana del 8 de diciembre de 1980? ¿Cómo transcurrieron los hechos ese día? David Chapman actuó de manera que se percibía a simple vista sus problemas mentales. Entre otras cosas, va a comprar un ejemplar del Guardián entre el Centeno y en la primera página escribe Esta es mi declaración. Pero es que además firma debajo como Holden Caulfield, el que hemos mencionado que era el protagonista de aquella novela. Esa mañana la pasó en las inmediaciones del edificio Dakota, donde se relacionó con algún que otro fans o incluso trabó conversación con el portero o con la asistenta del propio John Lennon. El tiempo fue pasando para el incansable Chapman y a las 5 de la tarde tuvo la suerte de ver salir por la puerta del famoso edificio Dakota a John Lennon y a Yoko Ono, que habían terminado en ese momento, como antes comenté, una sesión de fotos para la revista Rolling Stone. Iban de camino al estudio Récord Plan para realizar unas grabaciones musicales. Chapman se acercó rápidamente con el último disco de Lennon, Double Fantasy, y le pidió un autógrafo y poder estrechar su mano. El momento de la firma quedó, además, inmortalizado por un periodista que estaba en el lugar, se puede ver en Internet, y ahora vamos a escuchar al propio David Chapman en una entrevista concedida a la CNN. Él salió y yo estaba parado, estaba mirando hacia abajo leyendo el guardián del centeno. Se fue y yo salí a almorzar con Jane, con otra fan. Más tarde, John volvió, no recuerdo si lo hizo en taxi, pero estaba de vuelta en el edificio. Cuando volvió a salir de él, el fotógrafo Paul Gores me empujó hacia adelante y me dijo, has estado esperando todo el día y vienes desde Hawái, aún no te ha firmado el álbum. ¡Anda, corre! Yo estaba muy nervioso y de repente me vi delante de John Lennon. Tenía un boli negro y le dije, John, ¿me firmarías el disco? Y me dijo, sí, claro. David Chapman, durante el proceso judicial posterior a su asesinato, dijo que, en aquel momento, mi parte buena ganó y desee regresar al hotel, pero no podía. Esperé hasta que regresó. No quería su autógrafo. Quería su vida. Y terminé obteniendo ambas cosas. Había una voz en mi cabeza que decía, hazlo, hazlo. Lean el guardián entre el centeno. Allí están todas las respuestas. Léanlo. Y lo comprenderán todo. A las 22.49 de la noche, las 11 menos 10, la limusina dejó a John Lennon y Yoko Ono en la puerta del edificio Dakota. Sin intuir lo que iba a pasar, el músico desfiló junto al asesino, dejándolo atrás y comenzando a adentrarse en el edificio. en ese momento se escucharon los disparos. Señor Lennon... 5 disparos de una 38 especial lo sorprendieron por la espalda, afectándole el pulmón y una importante arteria. Chapman no huyó, se quedó esperando a la policía en aquel mismo enclave, mientras leía en voz alta pasajes del guardián entre el centeno. Fue imposible salvarle la vida. Cuando llegó la policía, los agentes se dieron cuenta de que era tal la gravedad del músico que decidieron llevarlo al hospital Roosevelt en su propio vehículo. En ese mismo centro sanitario fue declarado muerto a las 23.15 de la noche. Mientras tanto, David Chapman no puso resistencia y fue arrestado. Se le veía completamente tranquilo. Parecía incluso esperar ese momento. También llegó a decir poco después lo siguiente. Estoy seguro que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro. El resto de mí debe de ser el diablo. Vamos a escuchar otro fragmento de la entrevista concedida por Chapman a la CNN. En ella cuenta en primera persona como fue el momento del asesinato. Yo estaba sentado dentro del arco del edificio Dakota. Estaba oscuro y hacía viento. José el portero estaba afuera, en la acera. Yo tenía un ángulo desde el que podía ver el oeste de Central Park. Vi que una limusina se detuvo y como ustedes saben hay probablemente cientos de limusinas en el oeste de Central Park de noche pero yo sabía que esa era la de él y dije este es ha llegado el momento. Me puse en pie la limusina se detuvo la puerta izquierda trasera se abrió Yoko salió y detrás de ella a unos 20 pies John yo asentí saludé con mi cabeza a Yoko que ya pasó por mi lado pero no me devolvió el saludo. John salió y me miró creo que me reconoció aquí está el tipo al que decirme el álbum antes caminó y pasó por mi lado yo di cinco pasos hasta la vuelta de la calle apuntándolo con mi arma de fuego del 38 y le disparé cinco tiros por la espalda cayó por las escaleras y luego Yoko se fue hacia él y llorando se echó sobre su cuerpo. las emisiones de televisión se interrumpieron para ofrecer la noticia John Lennon había sido tiroteado miles de admiradores se concentraron a las puertas del hospital Roosevelt lanzando mensajes de ánimo a su esposa José Manuel ¿cómo fue la reacción de sus ex compañeros de banda? Evidentemente fue un duro golpe para todos quizá el que fuera más popular junto a él en The Beatles Paul McCartney dijo que John será recordado por su contribución al arte la música y la paz del mundo Ringo Starr que se encontraba en las Bahamas viajó directamente a Nueva York para estar junto a Yoko Ono en esos momentos difíciles por su parte George Harrison compuso una canción que fue un tributo a Lennon en cuya grabación participaron Ringo y Paul El propio McCartney realizó otro personal tributo grabando una canción titulada Here Today en 1982 El 14 de diciembre de 1980 cientos de miles de personas se reunieron en diferentes lugares del planeta para guardar unos minutos de silencio en homenaje a John incluso un par de fans se suicidaron y Yoko Ono tuvo que salir a los medios para pedir serenidad a sus fans años después habló sobre el asesinato Ahora que pienso en eso había una sensación de premonición yo estaba muy preocupada por él y en realidad le dije John hay mucho trabajo y mucha tensión el horario es agotador y necesitas un descanso tú y John deberíais volver a las Bermudas y él dijo no esta vez no estaré contigo no importa lo que pase y así fue vamos a escuchar ahora declaraciones de George Harrison sobre el asesinato de su amigo y compañero ante todo estaba en estado de shock porque es un asesinato ¿sabes? sentí que me venía abajo estaba destrozado de alguna manera lo presentía él era un líder yo no creo que los líderes como las estrellas del pop sean lo suficientemente importantes como para ser asesinados eso es algo terrible yo no creo que nadie sea lo suficientemente importante como para ser asesinado ¿sabes? él quería enderezarlo torcido ¿sabes? asesinan a líderes políticos en lugar de extremistas podía pasarle a cualquiera que esté en el escenario deseando renovar el sistema y él se mantuvo firme hasta lo último hay quien dice que John Lennon pudo vaticinar su muerte y que lo hizo durante su estancia en Almería en el año 1966 ¿pudo vaticinar su propia muerte 14 años antes? vamos a trasladar esta pregunta a un periodista especializado en la figura de John Lennon autor de la obra Juan y John de la editorial Círculo Rojo Adolfo Iglesias buenas noches y bienvenido a la noche de COPE buenas noches gracias por invitarme Adolfo una pregunta ¿pudo John Lennon haber vaticinado su muerte 14 años antes mientras se encontraba en Almería? pues inquietante pero hay algo de esto yo no puedo poner la mano en el fuego pero a mí digamos que me inquietan ciertas señales como esta ¿por ejemplo cuál? pues en la película Cómo gané la guerra que rodó en Almería la última escena una de las últimas escenas de la película el personaje que él hace que es un soldado de una patrulla de soldados de la segunda guerra mundial pues cae muerto y John Lennon mira a cámara que es como si mirara al público a todos los millones de aficionados a los Beatles y está diciendo yo sabía que esto iba a ocurrir y repite la frase y dice y ustedes también lo sabían ¿verdad? y cae muerto a continuación ¿hay alguna otra razón alguna otra prueba algo que nos induzca a pensar que él sabía que iba a terminar como terminó? bueno yo no diría tanto que él sabía lo que es cierto es que la muerte la muerte es algo muy presente en John Lennon tanto en sus canciones como en su vida siendo un adolescente conoció la muerte de su tío George que hacía como su padre y luego una muerte que fue fundamental en su vida que fue la muerte de su madre de su madre Julia a la que luego le dedicaría una canción y luego también la muerte de uno de los Beatles de los Beatles originarios que se llama Estú bien pues todo esto lo refleja en sus canciones y estando en Almería pues cuando él llegó a Almería él quería ya dejar los Beatles pocas semanas antes junto con John Harrison impusieron la decisión de dejar de hacer conciertos gírate conciertos bien él estaba harto de ser un Beatles sobre todo por la fama y por la prensa y él había dicho una frase los Beatles somos más famosos ahora que Jesucristo y esto causó un revuelo tremendo y esta polémica le persiguió hasta Almería y cuando venían los periodistas no muchos por cierto cuando venían a Almería le preguntaban por esa frase y en uno de esos momentos en una de esas largas esperas que él tenía en Taberna en el desierto de Taberna mientras hacía la película pues él hizo una especie de parodia en la que él se veía como Jesucristo de hecho vosotros os acordaréis que ya en el año 68 a los pocos meses de estar en Almería se dejó crecer una barba tremenda una melena tremenda y bueno y él mismo a partir de entonces se sentiría un poco como líder espiritual pues luego del pacifismo ¿no? y sí este paralelismo en Almería lo concretó en una especie de parodia de la Sábana Santa de Turín Si nos gustaría saber Adolfo un par de cosas sobre todo de cara a los seguidores de Lennon por una parte ¿qué supuso para la ciudad la estancia de John Lennon en Almería y por otra parte si hay previsto el celebrar algún tipo de evento en este aniversario de su muerte? Sí bueno nosotros no celebramos la muerte nosotros en realidad celebramos siempre el paso de John Lennon por Almería y en concreto el año que viene vamos a celebrar el 50 aniversario de la creación de Strawberry Feel Forever en Almería que es una de las grandes canciones no solamente de los Beatles sino de la historia de la música pop rock ¿no? entonces ¿qué supuso en el 66? supuso poco la verdad porque John Lennon no era muy conocido ni siquiera de nombre John Lennon eran conocidos los Beatles ¿no? sonaban los Beatles toda la cultura allí pues tuvo mucha influencia en una ciudad como Almería inspiró a muchos músicos entonces pasó bastante desapercibido y solamente los jóvenes los jóvenes pues adolescentes de entonces podían reconocer a John Lennon lo que sí ha tenido bastante influencia ha sido la recuperación de esta historia de este paso hasta el punto de que en Almería pues tenemos una estatua preciosa que se ve John Lennon con el físico que tenía en el año 66 y tenemos la casa donde John Lennon estuvo hospedado una segunda casa porque estuvo en dos la segunda casa se ha convertido en museo del cine del cine hecho en Almería se llama la casa del cine y ahí es donde John Lennon se inspiró para hacer Strobrief Forever entonces estas referencias pues son permanentes y este año que viene pues lo que vamos a hacer es que vamos a celebrar por todo lo alto esto vamos a tener en enero el domingo 3 de enero vamos a tener nuestro concierto anual y como un grande sorpresa van a venir músicos del extranjero etcétera o sea celebrar la visita de John Lennon y conmemorar esta efeméride Adolfo Iglesias gracias por atenderme buenas noches muchas gracias un abrazo después de un largo proceso judicial en agosto de 1981 David Chapman fue condenado a cadena perpetua desde ese momento ha pedido en varias ocasiones la libertad condicional pero siempre le ha sido denegada y mientras pasan los años tras el asesinato del ex Beatles continúan los homenajes y tributos de hecho nunca pararon la propia Yoko Ono en su álbum en solitario publicado en el año 1981 usó como portada una imagen de las gafas de John Lennon manchadas con su propia sangre Elton John le dedicó el tema Antic Garden y en 1991 se le otorgó el premio Grammy a toda una vida de logros en la república de Abjasia se emitieron sellos postales con su efigie y en Cuba Fidel Castro le dedicó una estatua de bronce en La Habana en el año 2000 en Japón se inauguró un museo con su nombre y Liverpool cambió el título de su aeropuerto la denominación de su aeropuerto pasando a llamarse Internacional John Lennon también se le puso su nombre al asteroide 4147 descubierto el 12 de enero de 1983 y no son pocos los que se encienden velas en su estrella del paseo de la fama de Hollywood José Manuel como ocurre en tantas ocasiones el cine se hizo también eco de la muerte de John Lennon también por supuesto existen dos películas que narran el asesinato del músico de Liverpool pero salieron a la luz más de dos décadas después de cometerse el crimen el 7 de diciembre de 2007 se estrenó The Killing of John Lennon coincidiendo con el aniversario de su muerte un día después fue dirigida por Andrew Piddington y protagonizada por Jonas Ball en el papel de David Chapman la otra cinta fue Chapter 27 que vio la luz el 28 de marzo de 2008 la dirigió J.P. Schaeffer e hizo el papel de Chapman el actor Jared Leto y hay algo que te va a costar creer Adolf en esta última película el papel de John Lennon lo interpreta precisamente un actor llamado Mark Chapman el mismo nombre de su asesino en la vida real fíjate lo que son las casualidades la última petición de libertad condicional por parte de David Chapman fue recientemente en agosto de 2014 dicha petición ha sido rechazada y ahora el asesino deberá esperar otros dos años antes de poder formular una nueva solicitud 35 años después del terrible crimen Mark David Chapman asegura estar arrepentido dice siento que ahora a los 55 años tengo una mayor comprensión de lo que es una vida humana he cambiado mucho estoy avergonzado ese es mi primer pensamiento lamento lo que hice José Manuel gracias hasta la semana que viene gracias buenas noches imagine all the people living for today ¿sí? ¿sí? ¿sí?